Música Muy buenos días, 8 en punto de la mañana. Hoy es viernes 18 ya del mes de mayo, efectivamente 18 de este mes que poco a poco se nos marcha dejándonos un mes de mayo con unas temperaturas en cuanto al tiempo, de la otra temperatura hablaremos un poquito más tarde, totalmente inusuales y no conocidas en nuestro país desde hace más de 40 años. Temperaturas que por cierto y más tarde hablaremos del tiempo, de la previsión, se van a normalizar durante el día de hoy y muy especialmente durante mañana, el domingo y el lunes con la probabilidad de alguna lluvia que se pudiera producir, aunque es solamente una probabilidad. Un viernes en el que dentro de pocos minutos, dentro de una hora, poco más o menos, se reúne el Consejo de Ministros, como es habitual cada viernes. Está previsto que nuevos decretos, nuevas normas vuelvan a salir de esos Consejos de Ministros que se han convertido en estos últimos meses en la auténtica cocina donde se están cocinando, preparando y fraguando las bases de lo que puede ser un futuro país, una futura España mucho más práctica, mucho más consecuente y real con los tiempos que nos ha tocado vivir, con esta crisis que nos viene azotando ya camino va de cinco años. Un gobierno que ayer precisamente en el Congreso de los Diputados convalidaba los reales decretos de ajuste o de recorte, como lo quieran llamar la palabra, se puede significar lo mismo, en educación y en sanidad. En esos que se llaman los dos pilares básicos del estado del bienestar, pero donde, de forma alegre e inconsciente, durante muchos años, aquí se ha dilapidado el dinero. Se ha llegado a la conclusión de que esos dos sistemas, concretamente el sanitario, el más sensible a cualquier cambio en el rumbo social, más se resiente cuando los vaivenes vienen precisamente de costado, que es cuando los barcos suelen zozobrar, nunca de proa, pero sí de costado. Y en este caso concreto, y ayer de nuevo un dirigente de la COE hacía saltar de nuevo las alarmas, hablaba del tema de las pensiones, algo que sigue estando frotando en el ambiente y que si no se arregla, si no se reforma el sistema sanitario, no hay que olvidar de que las pensiones que cobra usted, por ejemplo, que está escuchando la radio, Honda Cádiz o viendo la televisión, puede estar cobrando en este instante, pues afortunado en primer lugar, pero en un futuro probablemente quizás los hijos, los nietos, pueden que vean cómo ese sistema tiene que cambiar. También dependen de la seguridad social. En definitiva, recortes, ajustes, ahorro de dinero y adecuar, repito, un sistema a la realidad que nos ha tocado vivir. También ayer por la mañana se reunía el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cristóbal Montoro se reunía con las 17 comunidades autónomas para ver y examinarles en torno a los planes de viabilidad y sobre todo a la realidad de unos presupuestos que se han estado, yo no diría que haciendo mal, pero sí tapando lo que era la realidad. Era fácil poner sobre el papel que se iba a ingresar X y que se iba a gastar menos X, cuando en realidad lo que se ingresaba era menos X y lo que se gastaba era 3X. Todo el mundo lo comprende y todo el mundo lo entiende. Eso se terminó, eso se acabó porque las comunidades autónomas en sus políticas financieras y económicas han sido y ojalá que no sean el auténtico lastre de la economía española. Todas las comunidades aprobaron, una solo ha suspendido. Es Asturias y todo dado porque evidentemente hay un gobierno en funciones hasta que, como saben, ese acuerdo, el que se ha llegado in extremis también a última hora entre el Partido Socialista y UPyD va a dejar fuera del gobierno austuriano al Partido Popular y, por tanto, ese gobierno en funciones ha elaborado un plan que ha sido rechazado por el gobierno, por el ministro Montoro y, por tanto, habrá que esperar a la formación de un nuevo gobierno y pactar con ellos cuál va a ser ese plan de recortes y de ajustes de cara a este año en el que estamos inmersos. El resto de comunidades han aprobado. Únicamente una lo ha hecho in extremis y en medio de una bronca, como ya ocurriera en la anterior reunión. Se imagina quién ha sido, ¿verdad? Pues Andalucía, efectivamente. Se ha visto obligado el gobierno andaluz, la señora Aguayo, esta mañana en los medios de comunicación intentaba justificar lo injustificable, en el sentido de que el gobierno ha obligado, ha obligado a la comunidad autónoma andaluza, efectivamente, a aceptar su plan de viabilidad y, por supuesto, de recortes y de ajustes, pero había que quitar otros 300 millones de euros. No se ha tenido otro remedio porque esto era sí o sí, son lentejas y hay que hacerlo, hay que aceptarlo. Ante, como digo, la irritación del gobierno andaluz. Solamente Andalucía, como digo, in extremis, a última hora, ha podido pasar ese examen. Montoro se felicitaba porque decía que, efectivamente, esta muestra es simplemente lo que las comunidades entienden de que se debe hacer de ahora en adelante. Si ahora se puede, algunas no lo están haciendo bien, evidentemente. Si ahora se puede ahorrar, ¿por qué no se ha hecho antes? Si ahora los presupuestos reflejan una realidad, ¿por qué no se ha hecho antes? Todo eso se podía haber hecho antes y se podrían estar evitando situaciones que no son cómodas para nadie y, por supuesto, imagen que estamos dando de cara al exterior. En cualquier caso, este examen que las comunidades pasaron en el día de ayer ante el gobierno y ante el ministro Montoro, un hombre, repetimos, de una probadísima experiencia, larga experiencia en temas económicos y financieros y en situaciones muy difíciles, como ya demostrara hace unos años, cuando gobernó precisamente, estuvo en el gobierno con José María Aznar. En aquel momento la situación no era tan dramática como esta, pero era muy difícil de otra herencia recibida también en tema económico por parte del gobierno, también socialista, de Felipe González. Por tanto, una imagen que se da de solidez, de estabilidad y de confianza que se va a generar de cara al exterior. Y en Andalucía, pues imagínense cómo están las cosas. Se van la próxima semana, el lunes o el martes, las primeras movilizaciones por parte de los funcionarios cuyos derechos, el del funcionario público, ese que probablemente sea usted, funcionario andaluz, que se curró el estudio de unas oposiciones que las ganó por concurso y que ve cómo ahora el gobierno andaluz pisotea de forma flagrante sus derechos. Pues los funcionarios no están dispuestos a aguantar y a soportar todo el peso que la Junta quiere echar sobre ellos. Y se van a movilizar y lo van a hacer de forma rápida e inmediata en la calle, convocados por los sindicatos, en este caso el sindicato mayoritario, que es el CSIF, que ve en medio de un monumental cabreo también cómo el gobierno andaluz echa sobre sus espaldas toda la responsabilidad de su irresponsabilidad gobernando durante estos últimos años en nuestra comunidad. Sobre todo en materia política y viendo lo que ha habido y viendo lo que hay, el despilfarro del dinero, y esto no es demagogia, es la pura realidad y solamente hay que echarle un vistazo diariamente a los periódicos. Cómo se ha gastado el dinero a manos llenas, cómo hay gente que se ha lucrado de forma totalmente vergonzosa y vergonzante del dinero de todos los andaluces. De ese dinero público, que como dijo aquella famosa política que dijo que no era de nadie, pues no. El dinero público es de todos, suyo y mío, sale de nuestros bolsillos y nuestras carteras cada vez están más vacías y más flacas para pagar los dispendios de mucha gente que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Solamente tenía una, el intentar lucrarse y llevarse los mayores beneficios, y no solamente económicos y medrar a costa de un cargo público para el que fue puesto, para defender los intereses y para de los ciudadanos, por supuesto, y poner su trabajo al servicio de todos. Como digo, el CESIF ya ha convocado y ya ha movilizado a sus agentes, ese sindicato mayoritario en España en cuanto a la función pública y esas movilizaciones van a comenzar esta inmediatamente. En apenas 72 horas están llamados a la calle, que es donde hay que ganar esta batalla de intentar por todos los medios que los recortes de los funcionarios o que los derechos de los funcionarios no se vean afectados de forma, como digo, total y absolutamente flagrante. Durante este año, haciendo un cálculo matemático muy elemental y muy básico, y durante el próximo 2013 los funcionarios van a ver recortados, que no ha bajado el sueldo, no se vayan a asustar, ni mucho menos el poder adquisitivo en torno a un 20%. Si le unen la bajada de salarios, el aumento de horas y la imposición fiscal en cuanto a lo que es el IRPF que va a subir en Andalucía de forma inmediata, escasamente poco más de un mes, la subida de las gasolinas y otras muchas historias que el gobierno andaluz va a hacer recaer sobre los andaluces, en torno al 20 o al 21% van a ver mermado ese su poder adquisitivo. Eso sí, ellos se justifican diciendo que se han bajado los sueldos un 5%. Pero claro, habría que decir o habría que ver dentro de lo que son los planes de ajuste de los presupuestos de la Junta de Andalucía, del gobierno Griñán Valderas, ver efectivamente en el gasto corriente qué es lo que se ha quitado. Porque no hay que olvidar que dentro de lo que es la red del gobierno andaluz en Andalucía hay un total de 122 agencias públicas. Y dirán ustedes, ¿qué son agencias públicas? Pues no es ni más ni menos que la administración paralela creada, pensada, ideada y puesta en marcha durante 30 años por la Junta para escapar al control fiscal de la intervención, interventores de la Junta Andalucía. Para entendernos, unas agencias creadas sobre las consejerías y sobre las delegaciones que gastaban un dinero que estaba fuera de todo tipo de control. Por ahí es por donde el grifo ha ido goteando y muchas veces a chorros el dinero público. De ahí no se quita nada. Que se sepa, todavía sigue existiendo la agencia pública andaluza de la Expo 92, como lo están oyendo. Simplemente eso, que también cuesta una pasta. Como también los 10 millones de euros que se pagan anualmente en cuanto a lo que es el gasto de los teléfonos móviles de la Junta Andalucía o, por ejemplo, los más de 130 vehículos de alta gama de los que también dispone el parque móvil de la Junta Andalucía. Repito, son pequeños detalles, pero por ahí se puede ahorrar. Es la parte en la que mucha gente no entiende cómo se le pide esfuerzo y cómo no se dice, oiga, que de los 100 coches nos vamos a quedar con 15 y punto. El resto se vende, se subasta y se ha acabado. Y los teléfonos solamente el que lo tenga que utilizar y, sobre todo, con un tope y un gasto limitado. En cualquier caso, como digo, los funcionarios van a protestar y lo van a hacer y no les falta razón, porque sus derechos están y van a seguir siendo pisoteados, a pesar de que Griñán y Valderas sigan achacando y sigan echándole la culpa de todo esto al gobierno de Mariano Rajoy. Como dice una frase muy popular en el rico refranero español, siempre es bueno que haya niños en casa a los que echarles la culpa. Ellos han roto el jarrón aquí en Andalucía y le echan las culpas a Rajoy. Pues mire usted, el jarrón no estaba en Madrid, estaba en Andalucía y alguien ha tenido que ser el que lo empuje. Y esto es un símil o una expresión gráfica de lo que puede y de lo que he hecho ha ocurrido. En cualquier caso, como digo, duros planes de ajuste en Andalucía, la que se nos viene encima va a ser de padre y muy señor mío. Y malestar también en el Reino Unido ante la ausencia de la Reina Su Majestad la Reina Sofía a los actos conmemorativos de los 60 años que Isabel II lleva en el trono del Reino Unido. Como saben, las últimas afrentas, las últimas provocaciones habidas con el tema de Gibraltar, con la visita del príncipe Eduardo, etcétera, etcétera, pues han enfadado y no gustan, naturalmente, en nuestro país. Evidentemente, ese litigio que arranca y que camino vaya de los 300 años desde aquel tratado de U3, pues todavía sigue coleando y, por tanto, hay un malestar porque la familia real española no ha estado presente en estos actos. Consecuente, Su Majestad, valiente por otra parte, y ayer, por cierto, después de mucho tiempo, teníamos la oportunidad de ver una imagen que no se veía hace meses, la de los reyes juntos en un acto, don Juan Carlos y doña Sofía. Esa es la imagen que quizás sí se deba dar y no la que hemos visto durante estos últimos tiempos, sobre todo cuando la familia real española está atravesando por muchas situaciones que para nada eran las que pudieran haber deseado y, por supuesto, es la que España tampoco quiere dar. Y un grande del deporte que se marcha, sí señor, Stoner seguramente le suena un campeonísimo del motociclismo. A sus 26 años, cuando finalice esta temporada, Stoner no se puede decir que va a colgar las botas, sino que va a aparcar la moto. Se retira del mundo de la competición, va a seguir vinculado al mundo del motociclismo, pero termine como termine, dice que ojalá sea como campeón del mundo de motociclismo, Stoner deja huecos para otros que vienen empujando y a sus 26 años dice que quiere disfrutar de los éxitos que desde muy temprana edad, prácticamente los 14 años, ha estado cosechando por los circuitos del mundo entero. Y en materia deportiva, pasado mañana, ambientazo por todo lo alto en el Ramón de Carranza ante ese primer encuentro de los play-off o liga de ascenso para el Cádiz Club de Fútbol. El Real Madrid Castilla será el que visite Carranza, pasado mañana a las 8 de la tarde, en el que va a haber un lleno absoluto. Ayer las colas en el Carranza eran monumentales de aficionados intentándolo conseguir una localidad. Las localidades para los no socios se agotaron en prácticamente dos días. No queda ni una sola entrada, solamente quedan las reservadas para los socios del equipo amarillo que las tienen en taquilla y por tanto todavía las pueden retirar. Lleno hasta la bandera y ambiente por todo lo alto en la capital que se puede ver incluso en algún escaparate con los colores amarillo y azul y con ese rótulo en el que se dice flamante segunda división A. Ojalá y que así sea. Hoy también es el Día Mundial de los Museos. Yo creo que es un buen momento, una buena excusa para que si no lo ha hecho nunca o no lo hace con todas las veces que quisiera, se acerque a un museo que en Cádiz tenemos muchos y muy buenos, además de exposiciones culturales y veamos cómo es un museo y qué nos muestra. Y al día de hoy, este 18 de mayo, nos deja precisamente lo que ha sido el abandono del mundo internacional de esta voz que van a escuchar. Probablemente los que somos ya de talluditos, que no tampoco mayores ni carrozas, habrán bailado en las discotecas durante su época de más jóvenes con la voz de una auténtica reina llamada de las discotecas. Ayer Donna Summer se apagaba, apagaba su voz para siempre. Fallecía víctima de un cáncer de mama con tan solo 64 años. Se dejaba así, se deja huérfano o huérfano al panorama musical internacional de una de las grandes de las discotecas de todo el mundo. Una mujer que cambió su vida precisamente al compás de la música, retomando lo que ella calificaba también, la cualificó en su momento como una indigna forma de vivir la vida. Donna Summer se apagó, pero su música quedará para siempre. Con ella les decimos que vamos a repasar lo que son los principales titulares de la prensa del día de hoy. Con el adiós a Donna Summer y con ese recuerdo, como digo, a la auténtica reina de las discotecas comenzamos el repaso a los distintos titulares de los periódicos en el día de hoy. El diario de Cádiz con una fotografía en portada en la que se puede ver al príncipe Don Felipe que estuvo ayer en nuestra capital y titula Oratorio para un príncipe Don Felipe reclama en Cádiz la hermandad entre pueblos iberoamericanos. El titular igualmente para Andalucía que recorta 300 millones de euros más para conseguir el aprobado, cosa que consiguió, como hemos comentado anteriormente, in extremis, no sin un pequeño rifirrafi altercado bronca, para entendernos, con el gobierno. Montoro puso reparos a los ingresos de fondos europeos previstos por la Junta y obligó a negociar una nueva partida de ajuste. En una tensa reunión, el consejero catalán me dio para que las cuentas salieran adelante porque la señora Aguayo, que desconoce totalmente de qué va esta historia, se oponía frontalmente a los planes del gobierno. Montoro, con la tranquilidad que debe tener un ministro, le decía, señor Aguayo, esto es sí o sí, o lo hace o le obligamos a que lo haga. El pánico hunde a Bankia en la bolsa. La agencia de calificación Moody's rebaja dos escalones el rating de la deuda andaluza. Bankia, que en poco más de 10 días se ha dejado unas pérdidas del 64% del valor de sus acciones. En cualquier caso, el propio gobierno y el ministro de Hacienda, señor Montoro, tranquiliza una y otra vez a los impositores de Bankia, que son varias cientos de miles, que no hay ningún tipo de problemas con sus depósitos en el grupo Bankia. Y los empresarios que piden que se corte de raíz el fraude urbanístico. Todo ello a raíz también de lo ocurrido en Chiclana. La trama de yate vendía casas de 100 metros a 220.000 euros. En la portada del diario La Voz, igualmente la fotografía del príncipe, que estuvo ayer en nuestra ciudad, aclamado por los gaditanos. Y también titula, en portada, la audiencia mantiene el embargo de las cuentas de los implicados en el caso Ise. El juzgado investiga a 15 personas por marversación de 3.600.000 euros en obras en colegios que no se llevaron a cabo. Educación adjudicó los contratos por la vía de urgencia para evitar sacarlos a concurso público. ¿Entienden ahora el tema de las agencias públicas? Pues todo esto es una agencia pública. Como Invercaria le suena, ¿verdad? Como IDEA también le suena, ¿verdad? Pues hay una agencia andaluza pública dependiente de la consejería y dependiente de las delegaciones que es la que se encarga de efectuar todo este tipo de cosas, con la única salvedad de que el gasto no está sujeto a ningún tipo de control. Cádiz muestra su cariño al príncipe, el príncipe que inaugura en el oratorio la novena conferencia iberoamericana de justicia constitucional. El ciberacosador de Chipiona, condenado a 192 años de cárcel por acosar a 67 jóvenes. El cumplimiento efectivo de la pena se va a reducir a tan solo 11 años. Y la afición se vuelca con los jugadores del Cádiz. Las peñas llenan el vestuario de mensajes de apoyo. Dos temas más en política regional. Sang ha dicho, los recortes de la Junta son una draco a mano armada. Y en Cádiz, un joven viajará a Santiago en bici para dar gracias tras curarse su hijo. En la portada del diario La Gaceta, primera querella criminal contra cargos socialistas por derroche de dinero público. Titula en portada. Cospedal lleva a los tribunales a dos colaboradores de barrera por malversación y fraude. Solo Asturias suspende ante Hacienda y Andalucía, con una bronca de por medio, aprueba in extremis. En Bankia, estén tranquilos con sus ahorros. El presidente del banco llama a la calma después de que sus acciones se desplomaran ayer hasta un 30%, acumulando ya un 64% porcentual de pérdidas desde que se anunciara la intervención por parte del gobierno. Moody's, por otra parte, dice La Gaceta en portada, rebaja la nota de solvencia a 16 entidades financieras españolas, entre ellas, por supuesto, a los bancos. Eso está claro. Y en cuanto a lo que es la nota de las comunidades autónomas de entidades públicas, Andalucía pasa de notable a aprobado. Luz verde al recorte de 10.000 millones en sanidad y educación. El Congreso ratificó ayer el último ajuste del gobierno. En la portada del diario La Razón titula. Aprobado in extremis, cumbre autonómica. La bronca, como siempre, con Andalucía. Hacienda solo tumba las cuentas de Asturias en el Consejo de Política Fiscal tras una tensa negociación con la Junta, que debe recortar 300 millones más. Un mensaje de solvencia. Montoro negoció los ajustes con las comunidades hasta última hora para llegar a esos casi 20.000 millones e intentar lanzar un mensaje de confianza a los inversores. Siempre reina, titula La Razón. La Casa Real envió una carta al Palacio de Buckingham para excusar la ausencia de Doña Sofía por la polémica con Gibraltar y solo contestaron con un acuse de recibo. En Bankia, los clientes pueden estar tranquilos. En la portada del diario El Mundo fotografía igualmente de los reyes de España. 50 años y tres días juntos. Titula. Primera fotografía después de varios meses de los monarcas españoles juntos en un mismo acto. Titula El Mundo en portada. 400.000 accionistas de Bankia han perdido en 10 meses el 62% del valor de sus acciones. La cotización bursátil de la entidad cayó un 14% tras un desplome que llegó al 29. Goiri Golzarri y el número 2 de Economía comparecieron para calmar a los depositantes. Y Aguirre acusa a Ordóñez de haber forzado la fusión con Bancaja textualmente a golpe de pistola. Montoro obliga a Andalucía a recortar otros 300 millones. La Junta aceptó negociar tras la mediación de Cataluña. Asturias suspendida debe reducir 600 millones en 15 días. O sea, quiero decir que tiene que presentar en un plazo de 15 días un plan de ajuste creíble, por supuesto, en el que sirven de recortar más de 600 millones de euros. Matas dice que si Urdangarín se lucró con Nos sería una gran deslealtad y los jefes de la mafia rusa de Casares logran sustraerse a la acción policial. Y por último, en la portada del diario El País, en su edición nacional, el banco nacionalizado llegó a desplomarse ayer hasta un 29% en bolsa. El miedo a un agujero en la banca española se ensaña con Bankia. La entidad y economía niegan una fuga masiva de depósitos y Moody's rebaja en bloque la nota del sector financiero español. Aparece en fotografía el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que dice que busca a Merkel y Hollande, el flamante presidente de la República Francesa, los dos que están dispuestos a salvar a Grecia como sea de la salida de la zona euro. La futura ley de mecenazgo apoyará también a la educación y la ciencia. Molinos a 45 metros bajo el mar dotarán de energía a Escocia. Y Guardiola ha dicho, una salida incómoda, un futuro incierto. La sucesión del técnico Blaugrana convulsiona el final de temporada del Barça. Y Hacienda, que impone a las autonomías ajustes por casi 20.000 millones de euros. Son los principales temas, como ven, todos económicos, que es lo que nos ocupa y preocupa que hoy recoge las distintas portadas de los periódicos que, como cada día, vamos a complementar con la previsión del tiempo. En 2012, vuelven los grandes veleros a nuestra ciudad. Del 26 al 29 de julio, Cádiz volverá a ser escenario de una gran regata como ya lo fueran el 92, el 2000 y el 2006. Vive el 12, Ayuntamiento de Cádiz. Como habrán comprobado, hoy va a aumentar y está aumentando la nubosidad en toda la bahía de Cádiz desde primeras horas de la mañana. Las temperaturas van a oscilar entre los 26 grados de máxima que alcanzará nuestra capital y los 18 grados de mínima que han tenido esta madrugada en rota. Los vientos han rolado a poniente y suroeste moderados en el litoral. En la provincia habrá estabilidad con intervalos de nubes medias y altas y por la mañana nubosidad baja en toda la campiña. Temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas en ligero a moderado de escenso, que estarán entre los 27 grados de máxima y los 16 de mínima que han tenido en Olvera. Vientos de componente oeste flojos en el interior con intervalos de moderados en las horas centrales y moderados en el litoral. En Andalucía se espera intervalo de nubes medias y altas y de evolución en las sierras orientales donde hay posibilidad de chubascos débiles. Temperaturas con pocos cambios y las máximas en ligero a moderado ascenso en el extremo oriental y el litoral mediterráneo con pocos cambios en el centro y en ligero a moderado de escenso en el resto. Más acusado cuanto más al oeste, que van a fluctuar entre los 34 grados de máxima en Córdoba y los 13 de mínima que han tenido en Granada. Vientos de ponente flojos en el interior con intervalos de moderados en las horas centrales y moderados en el litoral atlántico, con intervalos de fuertes en el Mediterráneo. A esta hora la temperatura en Cádiz es de 22 y no pasaremos más allá de los 26. A continuación las tablas de oleajes y mareas. Muy cansada en Cáceres nos vemos en el próximoWatch. rine de Cáceres nos vemos en el próximo accompl局. M 착iz en el próximoWatch. Sessiz por verse 2 En 2012, celebraremos el 200 aniversario de la primera Constitución Española, aprobada en Cádiz. Una Constitución que supuso un antes y un después en nuestro país y en Iberoamérica. En 2012, seremos sede de importantes eventos políticos, culturales, académicos y sociales. Cádiz 2012, el sueño de todo un país. Ayuntamiento de Cádiz. 8 de la mañana, 28 minutos. Repasamos ahora otros temas que forman parte de la actualidad de estas últimas horas. Lo hemos comentado en el repaso a los titulares de prensa del día de hoy y era la visita en el día de ayer a nuestra capital del Príncipe Don Felipe. El oratorio de San Felipe Neri ha sido el escenario de la inauguración de la IX Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. El acto ha contado con la presencia de Su Alteza el Príncipe de Asturias, quien ha destacado el importante papel que jugó la Constitución de 1812 en la consagración del Estado de Derecho. Su Alteza también se ha referido a la labor de los diputados doceañistas de ambos hemisferios que hicieron posible su influencia histórica. Para continuar afianzando los principios democráticos y los valores de hermandad que compartimos en la Comunidad Iberoamericana de Naciones, con la perspectiva y el convencimiento de que hacerlo juntos no solo favorece un futuro mejor para todos los que formamos parte de ella, sino que nos da mayor fuerza, mayor capacidad para desenvolvernos en este mundo tan acelerado, abierto, interconectado y así poder orientarlo. También el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ensalzó en su discurso la relación entre España y Iberoamérica, que tuvo su cuna junto al constitucionalismo en Cádiz en 1812. Una realidad que no solo se sustenta en el pasado común del que la Constitución de 1812 forma parte, sino también en un presente presidido por el afán de ser promotores en un mundo global de nuevos espacios de libertad, de seguridad y de justicia. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, apeló al espíritu de la Constitución de 1812 en el camino a superar la actual crisis económica. El momento actual exige la máxima responsabilidad de todos los poderes públicos para mediar entre las fuerzas del mercado y las necesidades reales de los ciudadanos, para defender la hegemonía de la política en la toma de decisiones que pueden afectar a grandes consensos democráticos. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, agradeció la asistencia de las delegaciones de las salas, cortes y tribunales constitucionales de Iberoamérica, y principalmente el apoyo de la Casa Real en este año. Insistió en la necesidad de aunar esfuerzos en el homenaje a las cortes y a los bicentenarios de las independencias. Hemos conseguido durante estos años, y en este año 2012 estamos tratando de culminarlo, que la conmemoración de dos siglos de nuestra primera Constitución nos permitieran compartir con la sociedad hispanoamericana las celebraciones de sus bicentenarios. Los bicentenarios de esas independencias que tomaron fuerza con los nuevos aires que el texto gaditano llevó a las jóvenes naciones. Y lo hemos conseguido con el apoyo del Estado español y con el apoyo de tantos y tantos buenos amigos de aquí y de allá. El presidente del Tribunal Constitucional Español, Pascual Sala, ha rememorado algunos de los principales valores doceañistas, entre ellos la división de poderes y los derechos fundamentales de los que son garantes actualmente las Cortes Constitucionales. La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional demuestra a su vez que la Comunidad Iberoamericana de Naciones es un hecho, un logro evidente que tenemos que reconocer y continuar fomentando. Tengo la confianza de que nuestra conferencia puede contribuir, y de una manera decisiva, a dar respuesta a las exigencias crecientes de nuestras ciudadanías en el ámbito de la justicia constitucional. El acto que ha contado con una amplia representación institucional ha finalizado con una conferencia que inauguraba oficialmente esta novena Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Pero el día anterior, precisamente, los integrantes de esta novena conferencia fueron recibidos por la alcaldesa de nuestra ciudad. Y ayer, los representantes de las diferentes delegaciones de los tribunales iberoamericanos fueron recibidos por la alcaldesa y parte de la Corporación Municipal en el Salón de Plenos. La alcaldesa Teófila Martínez agradeció el esfuerzo por parte de los participantes en esta novena conferencia para celebrarla en Cádiz. Añadió que este encuentro supone un gran impulso a las conmemoraciones que se están realizando a lo largo de este año en la capital. Señaló, además, que estas importantes citas internacionales consolidan a Cádiz como el verdadero punto de encuentro y de reflexión iberoamericano. No solamente del Bicentenario de la Primera Constitución, sino de los Bicentenarios también de las independencias de los países hermanos de Iberoamérica. Con ese espíritu hemos organizado la conmemoración desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista histórico, también desde la óptica cultural, con la ayuda de muchas instituciones públicas y privadas. Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional Español, Pascual Sala, elogió el trabajo desarrollado por la capital en estos años y en la conmemoración del Bicentenario. También destacó la importancia del texto de 1812 en la creación del Estado Constitucional y en el afianzamiento de los conceptos de libertad, derecho o democracia. Que nos reúne a todos los tribunales de Iberoamérica, de Portugal y de España para hacer esta conmemoración no relativa al texto constitucional de 1812, sino para tratar problemas constitucionales que son todavía de gran importancia y que son de gran actualidad y que engarzan así plenamente con las preocupaciones de los constituyentes, tanto americanos como españoles, de 1812 y que en realidad suponen una legitimación, por así decirlo, y una constatación de lo que es el Estado Democrático de Derecho, que es el que consagra nuestra Constitución y afortunadamente la de todos los países que están aquí representados. El Ayuntamiento de Cádiz obsequió en el acto a todos los participantes con un facsímil de la Constitución de 1812 para recordar la relevancia de esta carta en toda Iberoamérica. Conferencia que, por cierto, seguramente lo habrán podido comprobar, ha hecho en desplegarse unas medidas de seguridad realmente impresionantes en torno al Hotel Barceló, en nuestra ciudad donde se encuentran alojados una gran parte de estas delegaciones. Cambiamos de asunto, hablamos de economía y de economía en la Junta de Andalucía. El secretario general del Partido Popular en Andalucía, Antonio Sanz, ha valorado los recortes, drásticos recortes, efectuados por el gobierno Griñán Valderas. Antonio Sanz ha asegurado que el plan de ajuste de la Junta de Andalucía supone un recortazo brutal e histórico y un tijeretazo social sin precedentes. El recortazo salarial del Partido Socialista a más de 40.000 trabajadores en la provincia de Cádiz, entre el 6 y el 15%, a lo que incluir una subida general del 1% del IRPF de un punto en el tramo autonómico de IRPF, lo cual ya significa una sobrecarga en las dificultades económicas que vive la familia. Y esta decisión es solo y exclusivamente responsabilidad del señor Griñán por su nefasta política económica, por el desastre de unos presupuestos falsos en ingresos y que no se ejecutan y que lamentablemente estamos ante un gran engaño, una nueva mentira del Partido Socialista que supone un tijeretazo social sin precedentes en la provincia de Cádiz. El parlamentario andaluz y secretario general del PP en la comunidad autónoma ha afirmado hoy en Cádiz que este plan de ajuste del gobierno regional abre la puerta a los despidos de empleados públicos. Antonio Sanz ha recordado que el PP siempre ha planteado otros caminos para los ajustes que pasan por la reordenación del sector público y el recorte de las subvenciones públicas. Estamos ante una puerta abierta al despido provocada por el Partido Socialista y cuya única y exclusiva responsabilidad es del Partido Socialista porque había otros caminos. El Partido Popular cree que había caminos importantes de reforma de la Administración sin afectar al empleo, de plantear un plan de ahorro en la Administración autonómica, de reordenar el sector público empresarial y de recortar en transferencias y subvenciones inútiles. Antonio Sanz ha afirmado que José Antonio Griñán ya no podrá culpar al gobierno central de la situación porque el presidente Mariano Rajoy no ha planteado una reducción del 15% para el sueldo de los interinos y el 6% para el de los funcionarios de la Administración Pública. El secretario regional del Partido Popular insiste en que los recortes aprobados por la Junta en su plan de ajuste demuestran que el PSOE mintió a los andaluces en las elecciones. Esto se hace muy pocas semanas después de que muchos trabajadores de la Junta creyeran en el PSOE, creyeran en las palabras del PSOE diciéndole que no les iba a tocar su sueldo, diciéndole que el PP era el peligro de los trabajadores de la Junta. El dirigente popular insiste en que los recortes en salarios más los realizados en sanidad y educación y la paralización de la inversión en infraestructuras, lejos de mejorar la situación de crisis, supondrán un retroceso difícil de superar para los andaluces. La parálisis de las inversiones, los recortes de salario y los recortes en sanidad, educación y políticas sociales, sin duda alguna, significa un retroceso social sin precedentes en la provincia de Cádiz. El grupo del PP en el Parlamento andaluz ha sido el primero en presentar iniciativas en la nueva legislatura y la provincia de Cádiz, la que ha estrenado el registro con una batería de 100 iniciativas, 12 de ellas de impulso político. Entre esta docena, Antonio Sanz ha destacado especialmente dos para la puesta en marcha del desdoble del A380 entre Arcos y Antequera y el desdoble paralizado entre el puerto de Santa María y Rota del A491, ocho kilómetros, que se iniciaron en 2009 y tenían un plazo de ejecución de 22 meses. Cambiamos nuevamente de asunto, los radioaficionados que en tan importante papel jugaron, por ejemplo, hace un año durante el terremoto de Lorca, fueron recibidos en la subdelegación del Gobierno. Recibido 39 tango 107, 11 Oscar 2. ¿Podría indicarme la localización donde se encuentra en estos momentos 39 tango 107? Sí, 39 tango 107 se encuentra en Santander, Cantabria. Una prueba de radio a través de un iPad sirve de arranque a una nueva andadura para una red de radioaficionados que abarca toda la provincia de Cádiz y aportará una ayuda impagable en caso de emergencia. La forman voluntarios que altruistamente aportarán voz, conocimientos y sus propios equipos para transmitir los mensajes adecuados que resuelvan una situación de necesidad. Ocurrió en Lorca hace un año cuando el terremoto, una catástrofe, puede provocar el bloqueo de las comunicaciones oficiales más avanzadas. En un caso sí, entra en funcionamiento automáticamente la red REMER que complementa a la de protección civil y ahora se ha reactivado en el territorio gaditano con una emisora en la subdelegación del gobierno. La red está formada solo y exclusivamente por radioaficionados con licencia EcoAlfa, EcoBravo, EcoCharlie en vigor y nada más que por radioaficionados. Es una red formada por voluntarios colaboradores, que nos ponemos nuestros equipos de radio privados al servicio del Estado. Como saben, cuando los medios tecnológicos fallan, sobre todo los más avanzados, tenemos precisamente esta red REMER que suple, apoya y complementa a los medios públicos. Eso es fundamental y por eso creo que desde la subdelegación del gobierno, desde la Dirección General de Protección Civil, era fundamental concluir y completar esta red REMER de voluntarios que por un lado, como digo, vamos a poner en funcionamiento en Cádiz con todos los complementos necesarios. La red y la subdelegación del gobierno está instalada, estamos completos, evidentemente somos 46 corresponsales, quisiéramos que hubiese muchos más. Estamos coordinando lo que es las comunicaciones a través del repetidor número 3 de la REMER en Conceuta. Los protagonistas de este dispositivo e integrantes de la red de radioaficionados de la provincia de Cádiz que forman la REMER se han reunido en la subdelegación del gobierno para conocer el nuevo Bademécum que regirá su actuación en caso necesario. Esta red tiene 20 años de antigüedad en Cádiz y se refuerza ahora con nuevo plan de actuación contando de momento con 46 radioaficionados o remeros repartidos entre Cádiz y la Bahía, la Campiña de Jerez, el Campo de Gibraltar, la Sierra, Costa Noroeste y la Janda. Se echan de menos en la Campiña y la Janda. Mi misión es organizar todas las comunicaciones de VHF de la red radioaficionados de emergencia en caso de operación normal y en caso de catástrofe de tal manera de que cuando caigan los sistemas normales de comunicaciones nuestra red siga operativa y siga enlazando la subdelegación del gobierno con los ayuntamientos con los hospitales o con todos aquellos servicios que consideren que son necesarios. Los remeros estarán coordinados por los Oscar, tres coordinadores y los Tango, los corresponsales. Entre los coordinadores como Oscar 2 nos encontrábamos antes con el secretario general del PP Andaluz Antonio Sanz quien apostaba por realizar un simulacro al año para comprobar la operatividad de la red. Una gran idea sin duda alguna. No vamos ahora hasta San Fernando puesto que una delegación marroquí ha conocido el Zaporito. Un grupo integrado por técnicos y cargos electos de Marruecos visitó el Molino de Mareas del Zaporito en San Fernando dentro del programa de intercambio y capacitación en gestión de servicios municipales entre la provincia de Cádiz y el norte del país Alawí. Los magrebíes mostraron su interés por el inmueble recientemente restaurado y en este caso estuvieron acompañados por los concejales Ángel Martínez y Cristina Arjona quienes ofrecieron a la delegación marroquí un recorrido guiado en el que explicaron tanto la historia del emplazamiento y de su entorno como los usos que atenderá como equipamiento turístico y cultural. Este encuentro forma parte de una iniciativa promovida por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz y de la Dirección General de Colectividades Locales del Ministerio del Interior del Reino de Marruecos. La Diputación Provincial de Cádiz se suma a las celebraciones con motivo del Día Mundial de Internet. La Diputación de Cádiz a través de su área de presidencia y coordinación se suma a la celebración del Día Mundial de Internet con una serie de actividades. Durante toda la jornada de hoy aquel que lo desee podrá visitar las instalaciones de PIXA la Empresa Provincial Informática de la Ciudad en el edificio Estadio Carranza. Se trata de conocer cómo es un centro de trabajo TIC, los equipamientos que alberga, así como las líneas de trabajo fundamentales y servicios que se prestan. En este sentido, el presidente de la Diputación, José Loaiza, ha mantenido esta mañana un encuentro con empresas innovadoras de la provincia, con negocios en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para conocer de primera mano la situación y las necesidades con las que cuentan así como sus perspectivas de futuro. Son empresas que crean empleo, con lo cual, precisamente en estos momentos son empresas a las que hay que escuchar y además, con independencia de que sus sectores de la innovación, sus sectores son las telecomunicaciones, la sociedad de la información, además son empresas donde trabajan en diferentes ámbitos, desde el agroalimentario hasta el de las relaciones personales, la ingeniería, así que son empresas que lo que hacen es trabajar en los distintos sectores pero utilizan un vehículo. Un sector que está en crecimiento y que cada vez ocupa más empleados y creemos muy importante para la provincia de Cádiz es un sector que a través de las nuevas tecnologías alcanza el exterior de nuestra comunidad autónoma, de nuestra provincia y el ejemplo son estos empresarios que nos acompañan hoy que tienen proyectos trabajando en Reino Unido, en Francia, en Iberoamérica y nos permite exteriorizar las virtudes que tiene la provincia de Cádiz y exportarlas hacia el exterior. José Loaiza ha recordado también que se ha convocado un concurso de fotografía a través de la red social Instagram para que los interesados puedan enviar instantáneas sobre la temática cómo están viviendo el día de Internet. En octubre se va a celebrar en nuestra capital el séptimo congreso de FETEIA. Cádiz acogera del 4 al 6 de octubre el séptimo congreso de FETEIA, la Federación Española de Transitarios, Operadores Logísticos y Representantes Aduaneros. Bajo el lema El Transitario Impulsor del Comercio Exterior, el encuentro reunirá más de 250 empresas de toda España, con el triple objetivo de incrementar la relación de las empresas en los ámbitos macroeconómicos o la importancia de las infraestructuras y de cómo éstas deben ser lo más eficientes posibles para el desarrollo de la carga y la logística. Estamos organizando también unos workshops, es decir, unos encuentros bilaterales de las empresas entre sí para que hagan negocio. En este mundo internacional hay que seguir apostando por la internacionalización y sobre todo por la cooperación entre las empresas de este país y por lo tanto esto es sobre todo nuestro congreso, un punto de encuentro en el que las empresas puedan y quieran hacer negocio y avanzar en su internacionalización. Por su parte el teniente de alcaldesa de turismo Bruno García ha señalado que el hecho de que se congreguen en la ciudad empresarios de toda España durante la celebración del Bicentenario es un momento clave para Cádiz además de la importancia añadida del tema a tratar en el Congreso. Un tema como es el marítimo, un tema que como saben pues se está trabajando yo creo que con mucha intensidad y bien en el concepto de ir desarrollando y apostando por esa unión entre Cádiz y el mar. Es habitual ver a la autoridad portuaria de la mano con nosotros en el caso de los cruceros pero también es muy importante ir trabajando en este otro perfil. El programa de la séptima edición del encuentro que cuenta con distintos debates, reuniones y conferencias se desarrollará en el Palacio de congresos y exposiciones aunque paralelamente se han programado visitas para los acompañantes a Cádiz y provincia. Cerramos este repaso a la información de este día de noticias de estas últimas horas con el deporte. San Fernando va a conmemorar y va también a vivir un año más el Memorial de Atletismo Carmona Paez. 25 años de la desaparición del sargento Carmona Paez y San Fernando lo recuerda cada primavera con una prueba atlética que ya se ha ganado por méritos propios un hueco dentro del calendario nacional. Distintas autoridades de la Armada Española y representantes del Ayuntamiento de San Fernando se dieron cita en el Club Naval de Oficiales para realizar una sentida presentación donde se volvió a recordar la figura del malogrado atleta chiclanero de cuya pérdida se cumplen ya cinco lustros por lo que la prueba que se ha venido celebrando desde entonces cumplirá en esta ocasión sus bodas de plata. Podría citar otras muchas intervenciones suyas notables tanto locales como provinciales nacionales e internacionales pero prefiero invertir el poco tiempo que tenemos en resaltar que todos sus éticos deportivos los compaginó admirablemente con una completa dedicación y entrega a su profesión y que además los asumió con una sencillez y una naturalidad que le ranjearon el afecto y la admiración de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo. El acontecimiento está previsto para el sábado día 26 de mayo con salida desde la avenida de la Armada y con meta situada en el parque Almirante Laulé que cubrirá un recorrido de nueve kilómetros por el casco urbano de San Fernando. Hoy estamos aquí reunidos en la isla la Armada y el deporte en este caso el atletismo yo creo que esa trinidad también define muy bien la idiosincrasia de San Fernando de la isla un gran amor por el deporte y una vinculación histórica que más se puede pedir entonces con la Armada en San Fernando la Armada y San Fernando San Fernando y la Armada forman parte de una ecuación histórica que se remonta al origen de San Fernando como ciudad y el deporte con todos los valores que el deporte y que magníficamente representa el Club Carmona Carmona Pai. El martes 22 de mayo a las 13 horas se cierra el plazo de inscripción con un máximo de 1.300 corredores para la prueba quienes deberán abonar 3 euros por dorsal todos confían en que este evento sirva para construir una fiesta deportiva en la que participen los isleños y que además suponga un homenaje a quien tantas tardes de gloria ofreció al deporte de San Fernando. Una gran prueba deportiva este memorial del sargento Carmona Páez que esta edición cumple 25 años así llegamos al final de este repaso por la actualidad de estas últimas horas a las 8 de la mañana 49 minutos buenos días en Onda Cádiz radio y televisión una breve pausa y enseguida seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!